Buenas, permiso. Mire, papá Jesús, ya va, vale. Estas cámaras están bellísimas porque en maturín no existe esto y bueno, yo me impresiona. Le quería decir que muchas gracias por darme la hospitalidad aquí en su casa, darme un cuarto. Y bueno, a mí me dijeron que usted es más tranquilo que una foto de carnet y yo de verdad no quiero formar ningún bochinche aquí. Bueno, ahorita me voy a borracho café. Seguimos hablando esta noche. Tranquilo, tranquilo, que Jesús no va porque Él está haciendo sus oraciones. Y bueno, nos vemos esta noche entonces. Hasta luego. Gracias.